Hola este video será corto así que empiece el video. Bueno la pregunta del día de hoy es ¿Cuál de los siguientes personajes aún no ha renacido? Déjeme decirles que la pregunta es un poco difícil pero la respuesta es Moco que aún no renace. Eso es todo ya podemos conseguir la skin y dale un poderoso like y deja un comentario si funciona. Gracias por ver el video.